Hola, muy buenas a todos Y sed bienvenidos a la mini expansión a mi apertura de sobres Vais a ver que no voy a abrir muchos sobres, aunque tenga ahí 27.000 rupias Porque es una mini expansión Ya para las mini expansiones normalmente deberéis dedicar más la obtención de cartas a través de viales En mi caso, pues por ejemplo, como podéis ver No es que tenga muchos, porque he estado experimentando con muchos bazos últimamente Pero me daría para dos legendarias, incluso tres con lo que vaya saliendo ahora Y si disuelvo alguna otra carta Así que si quiero un cupo de tres legendarias lo podría conseguir Por eso recomiendo que las mini expansiones se tire más de viales que de rupias Ya que esto está más cerca de la siguiente expansión Que sí que trae muchísimas más cartas Y esto está diluido entre todas las cartas que ya están Porque los sobres siguen siendo los mismos que en la expansión normal Así que la obtención de las cartas nuevas en concreto Es bastante menos probable de cartas nuevas que te van a venir en una expansión posterior Básicamente porque todas son nuevas ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir nuestros pocos sobres que tengo por aquí acumulados Que tenemos aquí unos poquitos A ver, tengo 12 sobres No es lo más grande del mundo en cuestión de cantidad Pero podemos hacer algo Así que ¿Cuáles son mis objetivos en esta apertura? Pues es que hay muchos objetivos en verdad A ver, las cartas doradas están muy bien Pero son fácilmente obtenibles a partir de viales Lo difícil son las cartas legendarias Ya que cuestan 3500 y como podéis ver no tengo muchos viales Cosa que pasa muy a menudo cuando vienen expansiones en las cuales cambia todo Quieres que acepte muchas cartas nuevas Y no todas te van a salir a través de sobres Y eso que veis que tengo aquí 226 sobres ya abiertos de esta expansión O sea, he abierto muchos sobres, he gastado muchos viales Y aún así no lo tengo todo Ha sido una expansión bastante exigente en cuestión de viales para todo el mundo Y sin más dilación pues vamos a ponernos en materia Vamos a abrir los sobres A ver qué suerte tengo Principalmente ya os digo, lo que quiero son legendarias Así que recebemos a nuestro dios KMR de DC Games Para que no lo sepáis, KMR es ese japonés Con una cara difícil, unos dientes aún más difíciles Pero que es el dueño y señor de todo Así que Tengamos suerte Por cierto, en el anterior vídeo noté que se me nota mucho la silla Sé que está estropeada Pero ¿tanto? Si no brillan, no son nuevas Esto todavía lo tengo Son platanas y bronces Por lo tanto, ni siquiera me sale rentable a la hora de viales Todo esto va a ser viales prácticamente Así que hay que tenerlo en cuenta ¿Traen los mismos? ¿En serio? Ni siquiera animada Bueno, animada una Pero otra vez platas y bronces A ver, tenemos 12 sobres Por estadística me tiene que tocar alguna legendaria Esperemos que sea de las nuevas Y por cierto Aún no me ha tocado ningún líder en toda la expansión Y este es un sobre de mierda Porque es todo bronce Y la plata del final Porque está obligado Que no puede ser bronce Ay No marcha bien la cosa No marcha bien la cosa Pero quiero recibir a las waifus Por oírlas y por tener la carta Y sobre todo si me toca Tsubaki Para ponerme el avatar Porque me encanta La presentación que nos hicieron Y Tsubaki es una waifu del pasado Toca algo que no sea plata y bronce Llevamos ya 4 sobres Y ya llevo como Unos 4 sobres antes De que no me tocaban nada Bueno, sí Creo que me tocó un Tricerators Pero es dorado No es legendario Por favor 5 sobres Y solo tocan platas y bronces Y esto es que no se usa Fuera de ahí ¿En serio? Por un momento pensé que iba a ser El sobre de todo animadas Que no me ha tocado en esta expansión En toda la expansión No me ha tocado ningún sobre de esos Y en 6 no me ha tocado nada Ni siquiera doradas He visto a gente a la que la han tocado En una apertura de 10 sobres De repente 6 doradas Tres legendarias Y dos de las nuevas Y... Uff... Viendo lo que me toca a mí No es muy halagüeño Todos arreglarías si me tocara ahora mismo una líder Pero es que... Los líderes en verdad no me interesan Necesito Las legendarias nuevas Para ahorrarme muchos viales Por favor Deje... ¡Bueno! Tenemos al hombre Del nombre difícil Kukla... Ah, vale Y el tropezón Tropezón no importa mucho Porque ya Lo tenemos todo el mundo Y... Y... En verdad no importa Aparte Recordad Ahora viene La promoción esta Que va a venir Con las misiones de Sususmiya Haruhi Y algunas cartas Que van a venir con skin Así que las cartas viejas No nos importan demasiado Pero vamos a ver el Kukla Para quien no haya visto mis vídeos Eh... Kukla es una carta De las que van a ser incorporadas ahora Para Vampírico Que se basa en Ser buffado él O en un mazo en el cual Dependas de buffos a él mismo Y también de daños a ti mismo Eh... ¿Por qué? Porque hace todas las... Todas las mecánicas De preludio Inflige un punto de daño a tu líder Por tanto Vente a la mecánica de La heraldo de... De Vampírico Eh... Que era... Eh... No me acuerdo La nombre de la chica Eh... Tenemos también El murciador de noctífago Obviamente Tenemos a la demonio Ojo maldito Y así otras cartas Que todo eso Se va acumulando Con daño a la cara También para meter Un flauress en juego Sería otra carta más Para ello ¿Y qué es lo que hace? Hace un punto de daño A todos los combatientes enemigos Y X es el número Es igual al ataque Que tenga este bicho Al entrar en juego Y de última voluntad Te mete Uno de estos En el mazo Pero que ya entra En el mazo Como un 3-5 Fijaros de que la evolución Eh... Aumenta en Más 2, más 2 Sus habilidades Pero lo importante Es que si el bicho Evoluciona En lugar de que Cuando muera Te mete uno Que es un 3-5 Te mete tres de ellos Y pensar Que es un 3-5 Que entra en el mazo Que puede evolucionar De por sí Porque él entra No entra Y al entrar en el juego Entra evolucionado No, no, no Él entra Como un 3-5 Entonces Eso es muy bueno A la hora de que Ya a partir de ese momento Puedes llegar a robarte Un 3-5 Por coste 3 Que te hace un punto de daño A ti mismo Y limpia de 3 a la mesa O sea El segundo Q-Club Es muy Pero que es muy bueno Y si lo evolucionas Pues Tienes la posibilidad Aumentada De que eso pase Aún así Actualmente Vampiricum No tiene esta mecánica Así que no lo podemos Aprender al 100% Pero como ya sabéis Las mini expansiones Se dedican Más que nada Para apoyar Las expansiones Que van a venir Más adelante Y a ver Que tiene que decir Este señor ¿Por qué hablas Como un anciano? Si eres así Medio joven Bueno, a ver Es vampírico Puedes tenerla Ya que quieras Pero A ver Me cuesta entenderle Todo Ok Me suena un montón La voz del Seiju Pero No sabría decirlo Eso Aún así Ya tenemos Una carta legendaria Y es lo que Estaban buscando Vamos a ver Si tocan alguna más Que aún tenemos Algunas posibilidades más Para que toque Nada Otro sobre De maldita nada Ahí Venga Otra Anies No Anies Tengo como 7 Ya Actualmente Creo que es La fuente De viales Más prolífica Que tengo De esta expansión Esos son los Tricerators Si señor Otra legendaria Y de las nuevas Ya no me puedo quejar De 12 sobre Estos legendarias Es un ratio Bastante bueno Y además Es una de las legendarias Nuevas Por lo tanto Vamos a verla Esqueleto legendario Carta legendaria Para negromante La cual Está bastante bien Por lo que vamos a ver Es un Por coste 2 Es un 1-1 Con el pletal Y Este combatiente No puede evolucionar Para recibir Efectos Ni A ver No puede evolucionar Porque tú quieras Tú lo evolucionas No, no Este solo evoluciona Con otras mecánicas Tampoco puede ser Objetivo En los hechizos De los rivales Por lo tanto No lo pueden matar A no ser que sea Por combate O por un área Un área sí Que lo mata A ver Y tiene uno en el culo O sea Es fácil De que muera con un área Pero ya no tiene El tema de tarjeteo Y eso Un 1-1 Con un golpe Letal O sea Te puedes llegar A matar casi cualquier cosa Con esto Pero lo importante Viene con El tema de Negromancia 8 Que evoluciona Y se vuelve Un bicharraco Que vamos a ver ahora Y el tema De que La evolución Lo convierte En un 5-5 Y no solo eso Sino que Este combatiente De recordar Que tenemos A Gremory En ilimitado Recordar que Gremory Evoluciona En toda la mesa Él cuesta 2 Gremory cuesta 6 Si la utilizas Con la habilidad Cesa También El Alcostar 2 Tiene el tema De que Puede ser Resucitado Por Resurrección 2 Y tener un bicho Por Resurrección 2 Con 1-1 Con golpe letal No está nada mal Sobre todo Si tienes a Gremory En el mazo Porque es Siempre que este tío Está en mesa Y sea turno 6 o más Está la amenaza De que Gremory Diga Pues Evoluciona Toda la mesa Y de repente Los que eran 1-1 Se convierten en 5-5 Con un golpe letal Que no puede ser objetivos Ahí es donde De verdad Veo el potencial De esta carta Posiblemente En ilimitado Gane prioridad Y en rotación Pasará un poco Desapercibido Sobre todo Porque no tiene Última voluntad Y eso es Bastante importante Actualmente En negromante Pero De cara a futuro Esta carta Me parece bastante curiosa Sobre todo Ya os digo En ilimitado Tiene mucho interés Mi mazo De Atomy Y cosas por estilo Incluso el mazo De resurreciones Puede tener interés Por ello Y Ya os digo Una muy buena carta Por cierto No hemos escuchado Que dice A ver ¿Por qué le moduláis La voz? Si está en forma humana ¿Por qué le moduláis La voz? Si, si A ver A ver Cómo hable En forma de esqueleto Se le entiende Casi mejor En esqueleto Que en humano Bueno Curioso A ver Son Dos Dos de los legendarios Que me ha tocado Y ninguno de los dos Es una waifu Estoy un poco decepcionado Con mi suerte Pero bueno Aún hay posibilidades Dos legendarias En la segunda apertura La de seis Este Eh Bueno El ángel de la aurora Esta es nueva Esta es nueva Otra anies Porque necesito viales Y anies es la que más menos proporciona Y tenemos el ángel de la aurora Que por cierto Es muy bonita La ilustración Uy Como mola En animada O en evolucionada Uff Que bonita Si señor Vamos a ver Qué es lo que hace Para los que no vieron mis vídeos Es un dos Dos Por coste dos Neutral Que de preludio Tu líder Tiene la habilidad Cada vez que un combatiente enemigo Con poder de asalto Ataca a tu líder Dicho combatiente Pierde dos al ataque Este efecto Permanece activo Hasta el final del turno Del oponente Y es acumulable Por lo tanto Si juegas varias de estas Podrías Por ejemplo Jugando dos El rival Todos los bichos Con un asalto El siguiente turno Perderían Cuatro Porque has jugado dos En un turno Solo dura un turno Correcto Pero ya es un turno En el cual te evitas Muchísimo daño A la cara Daño que no tengas tú Ya previsto en la mesa A no ser que vaya Todo daño por hechizos Es muy interesante Esta carta Por eso Porque además Es que son dos dos Por coste dos Y esto De cara a Enfrentarte A A Reino Carachas De cara a enfrentarte A Clerical Actualmente A Imperial A Digamos por ejemplo Vampírico También tiene bastantes Asaltos interesantes Pues es una carta Muy buena Y A ver A ver como se incorporan Los batos Porque al ser neutral Hay muchas posibilidades Pero al mismo tiempo Los batos Están muy cerrados Actualmente Por ser Solo una mini expansión Entonces va a haber Que abrir un poquito De hueco Si es que la queremos Incorporar Y a ver Que nos cuenta Tiene una vocita bonita No me acuerdo Lo que dice Me cuesta mucho entenderle A ver Puede que esté un poco Chusco ahora mismo A estas horas del día Porque ha sido un lunes Un poco intenso En el trabajo Pero No le estoy entendiendo Nada Esto más o menos Lo he entendido Tu sentimiento Me ha llegado O algo así Creo que era Bueno Una carta muy interesante Y ya tenemos Tres cartas de las nuevas Y Terminemos ahora Con esto último Que espero que tocan Aquí Mono y Lisa Juntas No tengo suerte No me puedo quejar Ha sido una apertura Bastante decente Muchas Doradas al final Dos Cartas de las nuevas Legendarias Muy importante De cara a ahorrarte Viales No las más importantes Actualmente Porque principalmente Son de las que menos Importan actualmente De las incorporaciones Porque no está Ni el Dinosaurio No está La de Dimensional No está Tsubaki Que la quería Porque la quería Etc Pero bueno Son tres cartas nuevas Que me van a ahorrar Unos cuantos viales Espero que tengáis Más suerte que yo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Ahora sí que me despido Hasta luego Hasta otra